Enlog es probablemente la librería de login más utilizada en aplicaciones productivas del ecosistema.net así que en este vídeo te voy a contar cómo se utiliza y cómo puedes agregarla a tus proyectos acá dentro de las configuraciones de Enlog podemos ver algunas de las cosas que nombrábamos por ejemplo tenemos opciones distintas para aplicaciones de consola, archivos, para el mail y aquí abajo tenemos bases de datos por ejemplo incluyendo una base de datos NoSQL como MongoDB y si vamos un poco más abajo vamos a encontrar todas las integraciones que tiene Enlog con una gran variedad de cosas, acá podemos ver Redis, RabbitMQ, etc. Si vamos un poco más abajo tenemos todavía todas las integraciones cloud así que Enlog puede escribir logs en absolutamente cualquier lugar que necesitemos tenemos algunas opciones de Amazon, también tenemos opciones de Azure aquí abajo así que en fin, va a servir para una gran cantidad de cosas. Esta es la aplicación de ejemplo a la cual le vamos a agregar el login es una aplicación blazor.net 6 pero lo que te voy a mostrar funciona para absolutamente cualquier aplicación .net tanto para una aplicación de consola, para una API, una aplicación en PC o también una aplicación Blazor lo que te voy a mostrar funciona en mayor o menor medida para cualquier versión del framework vengo utilizando Enlog desde la versión del framework 3.5 y la configuración es en general más o menos la misma. El primer paso es agregar la dependencia. Vamos a buscar en el administrador de paquetes de Nougat el paquete Enlog.web.asp.net core ese que está aquí arriba, 46 millones de descargas ese es el que vamos a instalar una vez instalado Enlog nos agrega este pequeño readme para que tengamos en cuenta que dependiendo la versión del framework tiene un instructivo o una guía sobre cómo configurarlo no nos va a hacer falta en este caso porque te lo voy a mostrar a todo acá en el video una vez que agregamos la referencia vamos a ir a program.cs y vamos a escribir un poco de código arriba de todo vamos a crear una variable nueva logger igual a enlog.logmanager vamos a tener que importar el using aunque parece que se hizo automáticamente .setup y acá vamos a pedirle que lea load configuration from app settings vamos a decir que lea desde las app settings y a su vez vamos a decir .get current class logger punto y coma y ahora voy a poner un pequeño login de ejemplo logger.debar init pane como para que apenas abramos los logs veamos si aparece este texto significa que logger está funcionando bien y ahora lo que nos sugiere la configuración es que hagamos un try catch y pongamos todo el código que tenemos en program.cs dentro de ese try catch abajo de todo vamos a agregar un finally y acá vamos a hacer enlog.logmanager .shutdown para asegurarnos de que cuando la aplicación se apague también se cierre enlog y acá vamos a capturar la excepción y vamos a loggearla me parece logger.error vamos a decir e y acá diremos program has stopped because there was an exception listo y ahora obviamente que nos falta también agregar logger al contenedor de dependencias lo cual vamos a hacer justo antes de builder.build como cada vez que agregamos una dependencia haremos builder.login .clearProviders y builder.host.useenlog punto y coma listo con esto tenemos la primera configuración y ahora lo que vamos a hacer y esto es lo más importante es agregar un archivo config vamos a venir a add new item y el archivo se tiene que llamar en minúsculas enlog.config y tiene que estar en el root es decir en donde está el resto de los archivos de la solución y aquí hay una serie de cosas que tenemos que agregar primero vamos a borrar lo que está ahí y vamos a definir este archivo como un xml el .config de enlog es un xml luego vamos a abrir el primer tag enlog que tiene una serie de valores estándar que tenemos que prácticamente dejar así primero tenemos el xmlns que define justamente la estructura que va a tener este archivo xml y tenemos una serie de propiedades a su vez el internal log level que está seteado a nivel de información como seguramente ya sabes hay varios niveles de login trace information debug pag, warning, error y critical en general esos son en orden los niveles seteamos el nivel de log interno que es el estándar a info para que loguee prácticamente todo salvo el tracing de la aplicación que en general no nos interesa tanto y además agregamos un path para el archivo aquí es en donde va a estar el archivo que va a contener este log interno pero este no es todo lo que vamos a agregar sino que es simplemente el archivo estándar además lo que vamos a hacer es agregar o habilitar el layout para que lo pueda renderizar y a continuación vamos a ir a lo importante que son los targets los targets son los lugares a los cuales vamos a escribir en este ejemplo lo voy a hacer con archivos pero el funcionamiento sería el mismo si queremos que el target sea por ejemplo una base de datos en este caso estoy definiendo dos targets es decir dos archivos de login esta es una de las grandes ventajas de enlog que podemos crear tantos logs como nos hagan falta y cada uno de esos logs puede tener un tipo distinto por ejemplo podemos tener un log de level info en donde esté prácticamente todo en un archivo y también podemos tener otro log que escriba directamente en la base de datos solamente las excepciones de la aplicación por ejemplo en este caso tengo dos targets por ejemplo el primero es de tipo archivo y se llama all logs por igual defino el tipo defino el nombre y le indico a donde quiero que lo guarde en este caso va a estar en este directorio y en este archivo un archivo que se llama all.log lo mismo para el de abajo también es un log de tipo archivo tiene el nombre relevant logs y va al mismo lugar hasta aquí simplemente dos targets lo que sigue es definir qué reglas tienen que seguir estos targets es decir qué cosas voy a estar loggeando en cada uno de estos archivos y eso se hace con el nodo rules en donde tenemos que escribir por ejemplo dentro del tag logger el nombre que puede ser el tipo de log por ejemplo aquí tengo un asterisco lo cual incluye todo pero también podría decir por ejemplo microsoft.asterisco con lo cual estaría escribiendo todos los logs que empiecen con microsoft.asterisco es decir todos los de la aplicación o por ejemplo si tuviese una API podría decir system.net.http .asterisco ese sería un ejemplo en donde estaríamos loggeando todo lo que empiece con system.net.http tengo varias opciones el asterisco obviamente que me permite incluirlo todo y es lo más fácil de agregar además indico cuál es el nivel mínimo que tiene que loggear en este caso tengo que todo lo que sea debug para arriba va a ir a all logs que es el target que teníamos definido aquí arriba y todo lo que sea warning para arriba va a ir a relevant logs es decir que todo lo que sea de level trace information o debug no va a estar incluido en el archivo de relevant logs lo último que me faltaría sería cerrar el tag de enlog hasta aquí tengo dos primeros archivos ahora vamos a su vez a agregar el logger a la aplicación ya tenemos todo configurado ahora voy a ir aquí a data services este es el servicio de ejemplo que es weather forecast service voy a ejecutar la aplicación así como está antes de guardar nada para que puedan ver en donde voy a poner el log si hacemos click ahí en fetch data esta es la página a la cual le vamos a estar agregando el login si volvemos al código vamos a ver que tenemos aquí este servicio que es una clase muy pequeña solamente tiene este campo summaries y tiene aquí el método el cual elige aleatoriamente algunos de esos summaries bueno lo importante es que vamos a agregar aquí un constructor y vamos a inyectar el logger de la siguiente manera vamos a tener un campo privado y read only de tipo e-logger en donde va a estar el tipo de la clase a la cual queremos hacerle el login como cualquier inyección de dependencias esto lo vamos a agregar al constructor y adentro del constructor diremos que logger es igual a logger colocar aquí dentro del método get vamos a escribir logger punto y acá tenemos las distintas opciones que podemos elegir dependiendo de los niveles tenemos log fíjense logcritical logdebug logerror loginformation logtrace y logwarning es decir un log para cada uno de los niveles que del otro lado configuramos en el config así que le voy a poner logwarning porque es el que habíamos definido y le voy a poner method get forecast async inbound punto y coma y ahora vamos a ejecutar y vamos a ver si los archivos se han creado o no vamos a ir a fetch data para que se active el log ahí está y ahora vamos a ir a el directorio en el cual habíamos definido los logs aquí tenemos en ctemp el directorio en log sample que es el que habíamos definido y si entramos tenemos tres archivos primero el en log sample que habíamos definido al principio de todo ese corresponde a este en donde esperamos tener logs para todo y si lo abrimos vemos que efectivamente hay un poco de todo digamos que son los logs de en log ahora si vamos a los que siguen tenemos all.log el cual habíamos dicho que tiene que poner absolutamente todo y fíjense como está todo acá tenemos el nivel debug debug info debug está debuggeando absolutamente todo el trace de la aplicación por donde pasa etc bastante ruidoso si me preguntan a mi va a ser difícil encontrar algo en un log como este pero está la opción de utilizarlo y tenemos relevant que va a tener solamente una cosa que es el warning que agregamos nosotros en donde está nuestro texto method get forecast async invoked es decir solamente los logs que nos interesan así de simple fue configurar el log la última cosa que te quiero mostrar es que también podríamos agregar un nuevo target así como dijimos que hay varios que pueden ir a cualquier lugar bueno vamos a agregar uno para la consola que se llama colored console en donde podemos poner por ejemplo un color para cada uno de los niveles entonces fíjense como tenemos aquí un nodo highlight row que tiene como condición especificar cuál es el nivel por ejemplo en este caso tenemos level igual a debug va a tener el color dark gray cuando el level sea igual a info va a ser dark yellow cuando sea warning va a ser yellow etc y esto va a estar directamente en la consola obviamente que es un target y nos faltaría agregar la regla la cual podríamos agregar aquí arriba sin ningún problema le asignamos un nivel trace para que se pueda ver bien la diferencia y vamos a ejecutar todo de nuevo voy a cambiar el modo de ejecución así aparece la consola vamos a ejecutar le hago clic a fetch data para que se active el log y si vamos a ver nuestra consola aquí está y van a poder ver como hay distintos colores fíjense que acá tenemos el warning que está en amarillo tal cual lo habíamos definido y si vamos más arriba seguramente encontramos algunos de bugs ahí están bueno algunos info en realidad que hemos dicho que eran de ese color el resto son todos trace hasta aquí el video de hoy así de fácil es agregar login en tus aplicaciones punto net si el video te gustó te sirvió por favor dejale un like y acordate de suscribirte al canal tengo muchísimo más contenido de punto net y de programación en general muchísimas gracias y nos vemos la próxima